En un día como hoy, el 23 de abril de 1616 murió en Madrid el genial novelista Miguel de Cervantes Saavedra. Su obra cumbre, Don Quijote de la Mancha, es una de las más importantes del idioma español. Por esta razón, se celebra en esta fecha el Día del Idioma. Suyapa TV Educativa Telebásica, transformando a la nación con mejor educación.